Voy a hacer un recorrido desde la estación Diatocha hasta Fuente de la Mora, prolongación hasta el aeropuerto de Barajas, terminal T4, que es donde acaba actualmente la línea de cercanías y el metro, la terminal T4. Es el final de ambas líneas. Me imagino que aprovecharán la misma infraestructura y no harán una nueva, es un suponer mío. Esta es la ampliación de las vías de alta velocidad, esas dos vías nuevas que van a añadir. Este es el puente, el pasadizo, la pasarela, porque no sé cómo llamarlo, que han hecho para el paso de vehículos desde la rampa esta de la derecha hasta la cubierta de la estación de cercanías que está a la izquierda. Y si os fijáis bien, la estructura no toca ni en un sitio ni en otro, o sea, ni en un extremo ni en otro, con el edificio antiguo. Ahí veis, queda como una cuarta de distancia y en el otro lado igual. No sé yo si con la solera de hormigón que le van a echar, porque ya tienen ahí preparado, ya veréis. La chapa colaborante quedará unido, porque evidentemente no puede quedar, digo yo, un escalón no puede quedar. Esto es lo mismo desde arriba. Las zapatas abajo, la estructura que hace de puente, veis aquí hay chapa ya colaborante preparada para hacer el forjado. Y unir la cubierta de cercanías con la rampa de bajada a los coches de alquiler, que es por donde yo voy andando. Esa es la torre del panteón de los hombres ilustres. Este es el techo del aparcamiento desmontable. El techo fotovoltaico que han instalado en él. Detrás, ese edificio que se ve, es las oficinas de Renfe. La vía número 10, de ancho ibérico de cercanías, que ya no figura como vía, porque ya han levantado los raíles y están haciendo alguna actuación, no sé si os pasará por ensanchar el andén. Diversos trabajos con pequeña maquinaria de obra pública. 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 Gracias. ¿Veis? Bajo la vía, sobre la vía, perdón, la antigua vía número 10, es donde están haciendo estos trabajos. Y ahora giro hacia la salida de las vías, de la estación, hacia el sur de Madrid. Y ver lo mismo, es lo mismo, lo que vais a ver a continuación es lo mismo de lo anterior, prácticamente, solo que hacía el sur, como os he dicho antes. Se ve el mudo que han hecho, pero veis, sobresalen unos refuerzos para otros pilotes o otros pilares que vayan a construir encima. ¿Veis? Otro refuerzo más. Hay varios refuerzos, es decir, todavía va a subir, pienso yo, que un poco más. Lo que no sé es si lo rellenarán de tierra, como están haciendo en Fuente de la Mora, lo dejarán hueco y aprovecharán el espacio, yo que sé, como almacén, como garaje. Pero vamos, ahí está claro que va a quedar un hueco que hay que rellenar con algo. Vamos, ahí está claro que va a quedar un hueco. Bueno, pues me bajo del tren que me ha dejado en la vía número, creo que era la vía número 2 o 3. Y por el pasadizo subterráneo voy hasta la vía número 10-11, que es de las que se ve bien lo que están haciendo ahora en la estación de Chamartín en la playa de vías. Veis, aquí están empezando a demoler los cerramientos de la parte superior de la estación, a nivel de las taquillas, a nivel de la entrada de la calle. No sé si van a demoler por completo toda la estructura o la van a adecuar al pasillo que tienen que construir. Pero el hecho es que abajo están metiendo refuerzos para cimientos con micropilotes, pero a tutiple. A parte de las correspondientes demoliciones que todavía siguen haciendo. Aquí están picando. Aquí se ven las máquinas de hacer los micropilotes. Una está parada y la que está delante y la otra está funcionando. Este sería el vestíbulo nuevo de cercanías que parece que las obras no acaban nunca. Bueno, pues este es el estado que presenta actualmente. Esta es la única novedad. Estas vigas así de celosía que han puesto. Esta estructura, no sé lo que será. Pero vamos, encima se ve que está con conectores. Es decir, que por encima van a poner una solera o algo de hormigón. Estaremos al tanto. Este es el nivel superior. El de los restaurantes, el de la bolera. ¿Veis? Aquí ya han acabado la solera. Es una de las entradas al Hotel Chamartín. Bajo la caracola esta. Y desde esta caracola hay, a través de una abertura, se puede ver, en las demoliciones y que están haciendo aquí en los forjados de este nivel, en esta parte. Esa es la parte que se ve todo el escombro que han sacado. Esa parte que no sé si es demolida o nueva, porque arriba se ve una serie de armadura como si fuera a esperar algo ahí, como una solera. O un forjada o un forjada o un forjado. Desde el mismo nivel ya sobre el nuevo vestíbulo de alta velocidad y su marquesina, que como veréis, están perfeccionando, entre comillas. Están poniendo una especie de canalones para que el agua no le caiga a la gente encima. Todo esto, yo no sé si es acopio o material ya sobrante de desecho. Y la estructura esta que hay aquí delante, blanca, metálica, que lleva aquí meses, para mí es un enigma. No tengo ni idea a dónde va a ir colocada, si es en esta parte o se la llevarán a otra, pero es una estructura de narices, como veis, esto no es moco del pavo. Fijaos las dimensiones que tienen y el grosor de los perfiles, en fin. Desconozco el destino de esta estructura. No sé dónde va a ir ubicarla en un futuro. Si alguien lo sabe, por favor, que lo deje en la caja de comentarios. Como veis, ahí todavía queda por unir ese forjado con algo. Y se ven todas las varillas ahí sobresaliendo, esperando el siguiente paso, que será unirlo con otra solera, me imagino. Este es un espacio que han ganado a la estación, quitando chiringuitos que había aquí. Ahora este espacio es mucho más diáfano que antes. Bueno, este es el canalón de lo que os hablaba. Veis, está situado estratégicamente, de modo que el agua no se cuele por esas rendijas que se ven, por donde entra la luz. Veis, por esas que tienen forma de triángulo, esa por ahí es fácil que se colara el agua. Veis, ya me están poniendo como esta especie de canalón. Que me imagino que no será una cosa puntual, sino que se extenderá al resto de las lamas. Se ve bien, se nota la intención del canalón. Bueno, pues este es el nuevo vestíbulo de alta velocidad, bueno, lo que se ve enchufando el zoom a tope, hasta dentro. Y bueno, ya se ve bastante despejadito, ¿no? Bastante diáfano, ¿no? Lo inaugurará dentro de poco. Lo que me comunicaron a mí es que lo que van a inaugurar dentro de poco, antes que esto, son los andenes que están justamente debajo. No se podrá entrar desde aquí, habrá que entrar desde el vestíbulo actual, pero aún así se dispondrá de más vías, para descongestionar un poquito la estación de Atocha. Está a tope. Una vista de la fachada a la calle Hiedra, de dudoso, de dudosa estética, en fin. Estas son las marquesinas, que cubren las rampas de subida y bajada, rampas mecánicas de subida y bajada, a los nuevos andenes de alta velocidad pendientes de inaugurar. La pasarela. Bueno, y en un tren voy hasta ver, para ver la prolongación de la línea de alta velocidad hasta el aeropuerto de Barajas, hasta la T4. Esa es la isla de Chamartín, esos edificios que se ven. raíles, y aquí hay un acopio de raíles, aquí acopiados, porque ya está claro que van a empezar a tender las vías, pero dentro de nada. ¿Veis? Ahí se ven los raíles. Y un poco más adelante, ya veréis, están trabajando en adecuar los taludes, para el trazado de la vía, que me da por la anchura que tiene el trazado, que va a ser de una sola vía, de vía simple, pero de ancho internacional. Aquí concretamente es donde están trabajando en los taludes, que ya veremos un poquito después cómo trabaja la maquinaria. de momento estoy llegando a la estación de Fuente de la Mora. Estación de Viajeros, por decirlo de alguna manera. Pero también pasan trenes de mercancías por aquí. ¿Veis? Aquí es donde están, como decía antes, mejorando los taludes para encajar la vía, me imagino. hay una pala, una mixta y un volquete, un terex. Aunque no se ve, porque no tuve la ocasión, el hecho es que aquí vienen a cargar camiones que carga esta pala y luego la arena la vuelcan en el en el recrecimiento que están haciendo dentro dentro de los muros que han construido para tender las nuevas vías. Ahí vuelcan la tierra que sacan de aquí. Lo que pasa es que no tuvo ocasión de grabar la maniobra. Gracias. Bueno, pues como os comentaba, la tierra que sacan de ahí, donde estaban las otras máquinas anteriores, la envuelcan aquí. ¿Veis? Están haciendo aquí como unas tongadas, van echando tongadas de arena, de tierra, mejor dicho. Bueno, es arena en realidad. Y con esa mixta la van extendiendo. Me imagino que posteriormente algún rodillo la tendrá que apisonar para darle un poquito de consistencia. Y encima cuando ese cuando la tierra esta que están echando alcance el mismo nivel de las vías actuales, me imagino que la tenderán. Tenderán las nuevas vías. Y aquí por la anchura podría ser que fuera doble vía para que se cruzaran los trenes. Pero esto es una especulación mía. Pero parece que aquí da para dos vías paralelas. De ancho internacional y luego a partir de la estación de Hortaleza ya iría habría doble ancho ancho ibérico y ancho internacional. O sea que la misma vía tendría dos anchos diferentes. Son especulaciones mías, pero vamos, me parece a mí que la cosa tiene muchos visos de hacerse realidad. Estos son los encofrados impresionantes que están haciendo en esta parte. semejantes a los que están rellenando en el lado opuesto y entre este muro y el que está enfrente que tienen sus respectivos escalones que es este lo que pasa que todavía no está hormigonado pues tiene toda la pinta de que van a poner vigas pretensadas. En realidad no es que vayan a ensanchar el puente actual sino que es que van a hacer están haciendo un puente nuevo. Y a continuación bueno dentro de un poco vamos a ver este muro larguísimo kilométrico que han hecho que llega desde aquí desde el puente este que se va a ver a continuación por donde pasan los coches hasta prácticamente la estación de Hortaleza una distancia considerable. Es el muro de contención de las tierras que están echando sobre las cuales van a construir las vías para el tendido de alta velocidad otra vista del encofrado y del puente por encima pasan los trenes van a ensanchar bueno en realidad van a hacer otro puente nuevo solo y exclusivo para los trenes de alta velocidad veis eso de arriba eso es el andén de la estación de Fuente de la Mora está como veis a una altura considerable sobre el nivel de la calle esta este es el muraco que han construido para contener la tierra como os comenté anteriormente bueno saludos gracias por seguirme like y suscripción por favor hasta el próximo vídeo gracias